El Día de la Cámara Ven No, 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 no editi Fuerzate, voy a evitar No, calmado, si no No estoy a evitar Oh, la vi pasar A ver si pasa de nada Es que si, si editais Podéis ir a través de la Y la pared Mira, edita Si se ve Ya bajemos No, ayuda po Ayúden Estoy en uno No, hermano Muerto No, hermano Me hice el meoclip Hermano, no tengo el meoclip No lo grabé No estáis Lo tengo grabado Me enclipé en esto, boludo No, boludo No, boludo No importa, no importa Amén No estáis No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Está ahí! ¡Luca! ¡Luca! ¿Qué pasó? ¡Muarcho! Está todo asegurado, déjame ser ¿Viste? ¡Oh! ¡Me lo llené, man! ¡Muarcho! ¡No hice caca! ¡No hice caca! ¡Hiciste caca, wey! ¡No mames! ¡Hay un cacahuete! ¡Ah! ¡Hiciste cacahuete! ¡Ah! ¡Mam! ¡Me lo violé a ese! ¡Ese me lo tiré! ¡Cabro, llevo 5 kills! ¡Cabro, llevo 2! ¡Cabro, llevo 0! ¡Luca lleva 399! ¡Estoy que lleva más que el dolor! ¡Esperen cabros que estoy haciendo lo que tengo! ¡Oh! ¡Caí en un peso picado! ¡No mames! ¡Sobrimimos pisos! ¡Sobrimimos pisos! ¡No! ¡Es lo cual que tiene esta! ¡Es nunca! ¡Es nunca! ¡Vamos ya a la ruca! ¡Saquemos materiales nomás si él se los puede matar! ¡No, creo que serán mal chicas! ¡No, que estaba bien! ¡Tengo... ¡Tengo acá! ¡Acá! ¡Tenís gente! ¡Lo mismo! ¡Tengo acá! ¡Tengo acá! ¡Cabro! ¡Las meas kills con una bebida! Yo me hice una kill con... ¡Ay! Yo cuando estaba Lucas, Lucas, Lucas... Estaba sobre el tocado... Y le pegué el mejor escopeta y se le fue con la pistola... ¡Yo una kill me la hice una coputa! ¡No me la hago la escopeta! Me imagino que estaba aquí abajo... ¡Pues nadando! La segunda que me hice... Es que... Es que... Es que... ¡Cabro, lo escucho! ¿Qué escucháis? No sé si... Son pasitos creo... ¡Pues nadando! ¡Dios mío! 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 ¿Tiene que escrita de LaRijoca? Ah, no hay empleo... Que aquíonte. ¡Voy leve acá! ¿Dios mío tiene? No, soy yo... cerveza italiano. a sitternas menos no... ¡Ah! quiero tres años... ya puedes form veterans un rayito acá hermanos... Tips… spankos, no sé rapport! ¿Qué ped preciso de la escuela 라는32 maos? que peligroso... ¡Pue buena! ¡Pue buena! No te creo Hay que tener cuidado con el de la espada hermano El de la espada es más ratón y el que siempre gana la partida Por eso tendríamos que pelear los cuatro No, pero no nos ganemos tan cerca del de la espada Llegamos los cuatro tiros, pero no tomamos la espada Dejémosla con una trampa arriba No, ya sé, ya sé Dos van a pelear de cerca Y dos se quedan atrás disparándole Pero yo estoy grabando, cabrón Yo igual estoy grabando Pero grabé después Hay que grabar las partes épicas Sí, pues yo me hice seis partes, cinco partes épicas hermano Con uno de vida O sea, no para, pero me la hice bacán ¿Cómo lo que vamos a hacer en transmitir porción? No, si no es transmitir porción O podría apretar donde se echar ahí Y videoclip O sea, echar ahí Ahí donde sale en videoclip Sí Ahí se graba todo, ¿no? Ahí se graba todo, ¿no? Sí O sea, no todo Pero si te descargáis a Shell Factory Shell Factory, esa cuestión Te graba toda la partida Se graba toda la partida Falta que había una trampa Me iba a enojar Saleto, si hubiera habido una trampa Yo tengo 150 Y vida, cabrón A lo más había una trampa What, me caí Me caí, me caí Ahí voy No, no llevo gente Cabro, gente con un avión Ahí, ¿de neta? Cúbrese, cúbrese Epa Se grabezó el edificio Se tiró, se tiró Lo tengo acá No tengo materiales Oye, Juaco, construye Que no tengo materiales Buenísima 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 Y ahí yo creo que ya es porfa Dame el lance No, 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 no Pero donde murió, pues Lo eliminaste al tiro Ahí está Ella no te llama uno Está observando tu partida Ella no te llama ¿Qué tiene valor en la cifuete? Yo no Puta hermano, a mí me empezó a disparar con esa cuestión fea de avión ¿Para qué me tiene? ¿Qué tiene valor en la cifuete? ¿Qué tiene valor en la cifuete? No, 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 no No, no, no No, no No, no No Acá está la pistola Se escucha jugo Ya yo creo Esto Y abajo está la escopeta Muerto Ya la recogieron Sí, Luba Muerto Están allá, están allá, están encima de la montaña Bombardén La guerra mundial Estamos contra China, cabro La guerra mundial se da Cabro, ayúdanme a compañeras No Tenga cuidado que están te matando ¿Qué me puede cubrir? Venía 30 Cabro, cuidado Cabro, curen, rápido Van con la serenada Van con la serenada Están aquí Están aquí, están aquí No No sabía que le voy a matar No ha tocado No, no, no No, 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 no No, 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 no Cabro, están los dos, tocado No, no, no Reina, están los dos, tocado No, no Remata, 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 remata Reina, están los dos, tocado Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Antes de que me mates No No Repárate ¿Cómo le voy a matar? Que estén loca Agüeta No 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 Puta Va que bailar Hermano, pensé que no había atrás No sé cómo murió, sorry, Renato Sorry, hermano ¿Y cómo murí yo? ¿A vos te mataron? Ya loco, le quite 100 Ya lo otro también Tengo 10 trampas ¿Catorce tap? O sea, catorce aquí en el cuello Mucha luga ¿Por qué lucha te has hecho? No 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 Será porque es muy frack Pero yo me iba sin coquín ¿Cómo no te voy a matar? Hermano, tengo toche Tengo lucha Ah, Renato fue sin querer Si no quise Te juro que no querías que te murieras 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 Padre, es que me dejé mi subfusil tirado Oye, no voy a recoger la escopeta legendaria ¿Cuál escopeta legendaria? La pesada La pesada Ah, que está, Piti Vamos a recortar el video Un segundo Hermano, yo estaba acá Vengo, le pego un reflejo De casa Y me hice un pedazo de clip ahí ¿Oye, que haces? Sí, caché ¡Uy, la verdad! ¿Verdad? Pasó entero ¡Esto se lo piso! Estoy yo Podríamos decir contra un squad No, contra un squad Y uno solo Y tú Pero ahí sabes, capaz que está Solo un Capaz que uno de tres Un dúo Y tú solo Sí, po Quizás Quizás el que está solo Podría ser el que tiene la espada Oh, verdad, la espada Pero yo no he visto nadie Matar con la espada Ya, mataron ya Yo tampoco Soy yo contra tres, loco Ahora te los pitiáis No, yo contra dos personas ¿Contra dos o contra tres? Ah, verdad Ah, verdad A ver si te los pitiáis Cabrón, buenas, maño Voy a... Quiero que cuando vuelva Diga que espero más que traiga ¿Vuelva al tiro? No Cabrón, tienen que grabar cuando... Yo llevo siete kills, my bros Yo no tengo cinco El de la hoja Yo tengo cero Oigan, tengo una idea Para que no me mate el de la... ¿De la espada? Sí, lo puedo cerrar a trampa A seis trampas ¿Cuánto saca la trampa ahora? 75 ¿Pondría a las seis? No, no, quita 75 Quita 150 ¿Sí? Sí Y dice Victoria Magistana Loco, si ganáis sin hacer... Sin matarte a los últimos Podéis... Eh... A ganar igual que yo Con siete kills Y solito Sobredíjame Podría haber Tengo miedo Tengo las manos Para aspirar, hermano ¿Este es el tercero? Porque no pueden pegar En mi paso Tenéis que decirme Baja el matiz Me haga chupar Es tipo Dijeron A ver Mira Para la derecha A la izquierda A ver A ver Allá no hay gente Es que allá me mató a uno Porque ahí en el escudo Mira Pero Maya Mira Como en O Por ahí Ah no, no, no Me confundí Esa era una persona ¿Y qué era? La lechuga Se ve sospechosa Sé que hay muchas lechugas Disparale a una Son más lechugas Que los que quedan Esa se ve más Esa se ve más Sospechosa La que está arriba Ya me tendría que cambiar de posición Para Deben 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 No sé Hay que preguntarle No sé Oigan Ahí están Estamos aquí Y disparan Y disparan Puedes entrar por allá Que ya más Es pochoso Ahí están Oh Sí lo doy Es uno Ahora Ahora Profecha No Es que si me asom Esa Esa Era para el quecho Atrás tuyo Atrás Atrás Ya mejor me cayó Piense Vamos Voy a matar Mi corazón Me quita Esa En Esa Esa Su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!